...y sufrimiento que están pasando las familias. Nuestra madre Santísima, como nos acaba tanto, viene visitando y saludando y comiendo, recomiendo las plegarias de cada una de las familias. Aquí está nuestra madre Santísima, centrándola a nuestro pueblo de Catamaro. Va a ser un recorrido por diversas calles, luego para entrar al Templo María Unidadora, en que las autoridades civiles se han preparado. Un hermoso recibimiento como ella se lo merece. Estamos ya entonces interesados a nuestro pueblo de Catamaro. También los hombres también están, también estudiando, no también su espacio para poder llegar con ella, con Nuestra Madre Santísima. ...y bendito es el bruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios. Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hoja de nuestra muera. Dios te salve, Dios, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Dios te salve María, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, el fruto de tu vientre Jesús, con la venerada imagen de Nuestra Señora del Cisne después de un largo recorrido visitando a sus hijos, especialmente por las provincias donde necesitan de su presencia, de su auxilio. Madre mía del Cisne, ruega por todos nosotros, cobíjanos bajo tu santo manto, protégenos a cada uno de nosotros de este pueblo de Catamayo. Bienvenida Madre del Cisne, te dicen las autoridades eclesiásticas, las autoridades civiles, las autoridades de policía y todo el pueblo de Catamayo que se da cita para recibirte con todo el honor que te mereces, Madre mía del Cisne. Llega con tu bendición a todos los hogares de Catamayo, bendícenos Madre mía, acógenos bajo tu santo manto. Con torrentes de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. Las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. A tu amor nos acogemos. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Pobre y humilde entre unas pajas, oramos en este misterio por todos los niños, las niñas para que sus madres las eduquen en la fe, y le imiten al niño Jesús en esas cualidades tan hermosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aplaudan, aplaudan a nuestra Madre Santísima. Le gritamos, ¡Viva la Reina del Cisne! Griten, griten, ¡Viva la Reina del Cisne! Fuerte los aplausos para nuestra Madre Santísima. Así de esta manera, vamos entonces arribando ya al Templo María Auxiliadera, donde las autoridades eclesiásticas, civiles, de policía y el pueblo en general, rinden el culto de veneración, de respeto, de admiración a nuestra Madre, la Reina del Cisne. Está llegando, está arribando, el Padre Nábarra, párroco de la parroquia María Auxiliador, está esperando ya para recibir a nuestra Madre Santísima, que no quiere pasar sin visitar a sus hijos de Catamayo. Conociendo la fe, la devoción que le tienen a nuestra Madre, bendiciendo a este pueblo de Catamayo, con su presencia, con su realeza de Madre. Está aquí, presenta, señores, hermanos, a darle el debido aplauso a nuestra Madre del Cisne, que no quiere regresar a su santuario sin visitar a sus hijos. Aquí está ella, en presencia, Madre mía del Cisne. Bendice a este pueblo, bendice a los niños, a las niñas, a la juventud, tantos jóvenes, señoritas, que hay en este pueblo, que te admiren, que te sigan, Madre mía, cogiendo el camino, las huellas de tu Hijo Jesucristo. Que amen a ti, Madre mía, que te sigan a ti, a tu Hijo, porque es el amigo que nunca falla. Bendícenos, Madre mía, bendice a este pueblo, que con tanta fe, que con tanto amor, te recibe a través de las autoridades civiles, eclesiásticas, de policía. También estamos con las debidas grupos, agrupaciones de transporte, también está atrás haciendo la calle de honor a nuestra Madre Santísima. ¡Viva la Reina del Cisne! ¡Viva la Reina del Cisne! Esto con fuerza, con amor, sin vergüenza, sin estar mirando, hay que meditar la fe, la fe es la que nos hace hablar, en esta fe, sin gritarla, en el Evangelio, en Cristo Jesús. Y la madre está en este momento visitando al pueblo de Catamayo, porque conoce de su fe, de su amor, y está aquí prodigando su generación, su amor. Madre mía, aquí estamos tus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Caos soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita es entre todas las mujeres. Y bendito el ser bruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva la Reina del Cine! Aquí está nuestra Madre, la Reina del Cine, repartiendo su bendición a todos los hijos e hijas de Catamayo. Aquí está su presencia, su admirable presencia de Espíritu, lleno de bondad y de verdura. Después de haber recorrido a sus hijos de los diversas provincias de la área, donde sus hijos la reclaman, sabíamos también, dándole nuestra bienvenida a nuestra Madre Santísima, la Reina del Cine. ¡Aplausos para nuestra Madre Santísima! ¡Viva la Reina del Cine! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva la Reina del Cine! 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 ¡ a las niñas, a los jóvenes señoritas que quieren seguir tu ejemplo, Madre mía, para que tú a través de tu presencia derrames abundantes gracias. Dios te salve María, bien a eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bien a eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, que el Señor es contigo. Amén. Dios te salve María, que el Señor es contigo. y los néptiles que hagan mucho en la actualidad contamos con el actual de la ciudad y allí es donde se ha recibido que va a ser con esto que está dispuesto y que está a los hermanos en toda la provincia que no es la parte de nuestro país levando, derramando abundantes de gracia para que cada una de sus autoridades con su conciencia con sus virtudes pueda levantar pueda existir nuestra patria aquí estamos suplicándote pidiendo que se derramen abundantes de gracia bendiciones sobre sus hijos sobre este pueblo de Catamato que Dios resiste con mucho amor con mucha fe Madonia ahí están sus hijos los extremos los ancianos que necesitan que mirada de tan grande como el patrio que bella que bella reina del firme que bella eres mucho como los palomas el traudo que bella eres reina del firme que bella eres mucho como los palomas el traudo vuelo así aquí estamos Madre mía del firme reprimiéndote con nuestra fe con nuestra revelación con nuestro Madre mía Madre mía acógenos acógenos las de las áreas que puede hacer el otro su hijo de Catamayo las autoridades en el de las de las autoridades civiles las autoridades de policía y todo el pueblo en general que recibe Madre mía está por aquí para pedirte su bendición juntamente nuestra Madre Santísima tan justificada hoy aquí estamos Madre mía del firme acelando a su voluntad a su ternura el pueblo de Catamayo con las autoridades es es típica con las autoridades civiles de policía y del pueblo general cumpliendo sus sus vidas que dan la bien ruida Madre mía y seguimos orando orando para que ramos abundantes bendiciones gracias a nuestro pueblo a su autoridad a los pobres a los pobres a los pobres gracias de la campaña a aquí estamos Madre mía recibiendo y viento con aplamado Señor Señora y Reina mía para que nos vienes activar el público dios 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 vida y de la hora de gracia entre los escondidos bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu bien santa mía maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora que es la hora de nuestra muerte madre madre mía la pobreza madre mía es una bendición de dios pero a veces que dura que amarga para intentar hacer la amargura que estás entre nosotros tú la madre del primer pobre que no tuvo una piedra para reclinar su cabeza con el del corazón de sus hijos de patamado los más defendados la hija que recibió y sea tu amor un amor así ya ha comprado es que es clásica la causa de la de policía y el pueblo en general que va a venir aquí de esta forma rindiendo ese tributo de admiración de beneficio como que lo me de su patrón y seguí morando a ver que es de tanto rosario la oración más de la que tú nos pides de las diversas avariciones que tu madre mía acepto nos pides rezar el rosario rezar el rosario cuantos rosarios sean posible hermanos y hermanas y hermanas nuestra madre también que pido señora y madre por todos muertos por todos aquellos que han fallecido por esta enfermedad del pobre por los que parieron a la eternidad al oír el inexorable llamamiento del señor sea para ellos la paz eterna de actitud mediante tu poderosa imperfección y menta mi correa madre mía aquí estamos sus hijos recibiéndote mirándote con ojos de tirada porque tú no amas tus medicamentos aquí están sus hijos recibiéndote pidiendo la bendición no quisiste pasarle el agua a su rastuario quisiste llegar a este pueblo donde con tanta fe se venera madre mía de su inmenda mi historia hasta lice ante un fuerte del alma y una fuente del alma y la maría para los que venimos bajo un peso de articulación sano señor la fuerza danos madre mía su consuelo por eso seguimos orando a través de este santo rosario y aplaudimos a nuestra madre del firme viva la santísima vince del firme aplaudan aplaudan fuerte utilicen esas manitos para aplaudir hecho así con amor con amor maternal no 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 quieres con y entendimos entonces generando a nuestra madre generando ella es nuestra madre todos tenemos una madre y a una madre la amamos la queremos inmensamente y la respetamos bienvenida madre mía a tu pueblo catamayo aquí están tus hijos sus hijas que quiero decirte madre mía aquí estamos bendítenos por eso no le pido madre que las cures de las afijas grandes bien abiertas pero arrima mi corazón respecto al tuyo inmaculado despréndelo de todos los terrenos y encadénalo amorosamente al sagrado madre mía aquí estamos entonces de esta forma rindiendo culto que admiración que revelación que respeto a nuestra madre santísima estamos arribando al pueblo de Catamayo recorriendo estos principales años que ella derrame abundantes bendiciones a cada uno de los papás porque conoce que su pueblo es un pueblo de fe y ama a la santísima virgen y la venera por eso ella llega hacia Catamayo las autoridades eclesiásticas civiles de policía y el pueblo general que rige de este obelazo de respeto de admiración madre mía de espíritu por eso este pueblo porque tú conoces que este pueblo se ama y es mucho para ti madre mía por eso no hiciste entrar a su casual por eso quisiste visitarnos madre mía y visitarnos en los grandes madres y cuidándose y cuidándose con mucho caribe con mucho respeto madre mía porque así somos sus hijos y seguimos dedicando en la oración más bella la oración de cantos locales y en esta recta final estamos ya en esta recta final donde el pueblo las autoridades eclesiásticas civiles de policía y el pueblo en general que rinde homenaje que regració que admiración madre mía bendición a nuestro pueblo bendición los hogares bendición señor a las autoridades educativas a los jóvenes a las señoritas a las entidades editoras de este pueblo a sus sueños a sus propietarios bendición madre mía decirme porque te aman inmensamente ella siente que tu madre mía con sus ojos tan limpios y su corazón transparente bendición madre mía bendición que se derraman dante gracias no quisiste pasar de lado quisiste entrar aquí porque conoces que tus hijos te aman que tus hijos necesitan de tu presencia y el quinto y el quinto mi usoso es el niño Jesús perdido y hallado se lo encuentra en el centro dedicado haciendo conocer la doctrina del padre viva la virgen del cisne más fuerte a ver más fuerte con ganas con ganas viva la virgen del cisne el aplauso para nuestra madre del cisne que hoy en este momento nos está visitando ella como buena madre nos quiere visitar aquí está y ella desde muy lejos visitando a sus demás hijos la necesitaban así está nuestra madre del cisne visitándonos está saludándonos derramando abundantes gracias las autoridades y de esta forma las autoridades eclesiásticas civiles de policías y el pueblo en general que recibe madre mía decirte con admiración con respeto y ven a Dios así así con tus hijos madre mía quieren tu presencia quieren tu bendición de madre de esos que vienen a sus plantas vestidos de luto y con los ojos cansados de llorar llena llena con llena con ternura y especial protección el hondo vacío que la muerte ha dejado en medio de ellos madre mía derrama abundantes gracias sobre cada uno de los hogares de los padres de familia de las madres de familia así madre mía se dan la bienvenida las autoridades eclesiásticas las autoridades civiles las autoridades de policía y el pueblo en general de Catamayo ahí están los niños las niñas las señoritas los jóvenes es el pueblo donde tiene más juventud y quiere tu bendición madre mía para seguir las huellas de tu hijo Jesucristo las virtudes de tu hijo así las autoridades eclesiásticas se reciben madre mía el párroco el padre Hernán Ojeda párroco de la parroquia María auxiliadora sus autoridades civiles de policía y del pueblo en general se reciben así de esta forma madre mía dale el distrito a través del padre Sócrates que te trae custodiando cuidándonos cuidándonos delicadamente seguimos orando con el pinto misterio y decimos ¡Viva la reina! el chisme más fuerte ¡Viva la reina del chisme! ¡Aplausos! ¡Viva la reina del chisme! ¡Muerte los chacaucos! ¡Muerte! 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 de esta forma estamos dando la reina del chisme! ¡Muerte los 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 chisme! Gracias por ver el video. 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 Gracias.